Suavecito, sin prisa, quiero disfrutar como mi piel eriza Cuando tú me miras y el mundo me pones a ver al revés Haces que ta-ta-ta-ta y no dejes Te llené esta cama, te echándome leña pa' que prenda en llamo Habítame fuerte, ando en todas las posiciones, hacemos la gana Si el mundo se acaba mañana, quiero confesarte hoy Que te quise más que a mi vida, más que a mi vida Si el mundo se acaba mañana, quiero confesarte hoy Que te quise más que a mi vida Quiero siempre estar contigo, tú mi forever baby Hay dinero moca en mi tierra, quiero que me hagas florecer Hoy vas a temblar Oh, oh 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 Oh, oh 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 FILMETAS